Para dar comienzo a esta primera carrera de la tarde, distancia 1650 metros, categoría quinta raya, con todos los ejemplares de la partida, en busca de la bandera en alto, en los primeros metros de la carrera, rápidamente hacia la delantera, el competidor número 3. El 3, el aire lobe, la nos firma en la delantera, con ventaja sobre el 5, al banquín Chintilla, así los competidores van volcando el codo, y van a hacer su primera pasada por la recta principal. Ingresa en este momento con el 3, el aire lobe, la nos firma en la delantera, con ventaja sobre el 5, al banquín Chintilla, y el 2, unirlo en espíritu. Así van a hacer su pasada frente al público, y ahí lo bucha en la delantera, por el lado interior de la cancha, lo hace el competidor número 3, con ventaja sobre el 5, por dentro ha quedado el 2, más atrás del 4, el 6. Y así van volcando el codo, siempre la delantera, el competidor número 3, el aire lobe, la nos firma en la delantera, con ventaja sobre el 5, Chintilla, que rápidamente va a buscar el cistero, van a traerlo hacia el 2, unirlo en espíritu, van a traerlo hacia la competidora número 4. A paro de los 1.650 metros de carrera, y ahí hay lucha en la delantera, por el lado interior siempre, el 3, unirlo Milano, por el lado medio de la cancha, lo hace la competidora número 5, el 2, Quintin Chintilla, lo hace atrás el 2, Espíritu, y el 4, Guadalupe. Así los competidores se aprestan a ingresar en el último juego, lo hace en este momento, el 3, unirlo Milano, que mantiene en medio sur, que le ventaja sobre la competidora número 5, Quintin Chintilla, que le bien pise la recta, lo va a traerlo hacia el 2, unirlo en espíritu, y así ingresa en la recta final. 2, 140 metros para el disco, y el 3, unirlo Milano, que conserva la delantera, atropella la competidora número 5, Quintin Chintilla, para atrás lo hace el 2, por fuera lo hace, la competidora número 4, por el medio de la cancha, el 3, Milano, luchando con el 5, Quintin Chintilla, para cruzar el disco, el 5, con pequeñas ventajas sobre el 3, para atrás el 6, el 2, el 4, cruzar el disco, No, no, es el 4, el 4. ¡No! Sí, la emigra, la foto, viene acá. ¿Quién? La emigra. Sí. ¿Ven a la policía? ¿Ven a la policía? ¿Ven a la policía? ¿Qué manera está que venga? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ven a la policía? ¿Ven a la policía? ¿Ven a la policía? 1, 2, 3, 5, ¡gritaste mal conmigo! Este tiene un zoom, mirá, que lindo se ve, si lo llevá, como la traje. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!